Nos vamos con esta rica cumbia fundida, grupo, ay, ay, si, la salpa de Corla, la luna es pa' mi compadre, un interroque, allá en el barrio de Actúa, la producción es Junior, allá en el central de la cumbia, al sonido Madison, o al sonido Chotorita Jiménez, sonideros de corazón, claro que si, para el barrio 16, como de que no, vamos Reike,